Ay, no veo la hora de abrazar a Lucas. No se imaginan cuánto lo he hecho de menos. Sus manas decisiones. El señor Julián Álvarez López. Y le costará muy caro. Señor Álvarez, está usted detenido. Acompáñalo, por favor. Y un nuevo engaño. Emma, 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 ya sé todo. O sea, no digas que sea eso, en serio. Quiero saber por qué no me contaste con nada más. ¿Es una broma? ¿Qué te pasa? ¿Qué hablas? ¿Por qué no me has contado que estás embarazada? ¿Qué? Los pone en medio de una dolorosa confesión. Yo no estoy embarazada. Porque soy esteril. Más reveladora. ¿El bebé de mi papá? Señores papis, hoy 9 y 30 de la noche, en América.